saludos mi gente y habla carlos de su canal de youtube el sembrador rd yo le invito a que se suscriba a mi canal para más vídeos como éste hoy yo le voy a hacer la primera poda a esta maracuyá este abuelito de maracuyá como todos pueden ver mire con cuántos chupones tienes si se fijan esos chupones vamos a decir esto vealo ahí esto 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 esa es la rama principal esos chupones no dejan que nuestro abuelito se desarrolle como es y dure más tiempo para llegar subir a la meta entonces yo le voy a hacer una poda completa para que ustedes vean cómo se hace esta poda recomendable hacerlo en la hora de la mañana lo primero es para la poda lo primero que yo voy a quitar es la maleza porque la maleza le quita también la fuerza del abono que uno le pone la maleza se lo quita eso es lo primero que hay que hacer quitarle la maleza antes de apodarla entonces ahí con la tijera bien bien limpia comenzamos y empezamos por este chupón ahí va uno ahí van dos tres mire que grande estaba ese tres aquí van cuatro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces, ¿qué hacemos luego de la poda? ¿Qué se hace? Yo les voy a mostrar ahora, ¿qué podemos hacer luego de la poda? Luego de la poda, lo próximo es abonar. Yo marco con mi dedo, más o menos aquí. Más o menos ahí. Para que ustedes vean bien, más o menos. Aquí yo comienzo a limpiar. Más o menos aquí. Más o menos aquí. Más o menos aquí. Lo estoy haciendo como si fuera una zanja. Aquí yo tengo el abono que le voy a poner, mire. Ahí tengo en el medio triple 15. Ahí tengo caca de vaca, que es un abono rico en microorganismos. Y tengo aquí humus de lombro. Estos tres abonos yo se los voy a aplicar junto a mi matica de maracuyá. Por lo lado, para motivarla a que crezca, ya que se desarrolla, ya que se desarrolle mejor. Ahora, ustedes van a ver cómo yo lo hago. Ahora, ustedes van a ver cómo yo lo hago. Primero de lo que es el humus de lombro. El primero que yo le voy a echar va a ser el más suave. Que es la caca de vaca. Ese es el primero. El abono nunca es bueno. Ponérselo en el mismo tronco. Si usted se fija, ya las raíces de este arbolito ya están caminando para acá. De último, yo le voy a poner el triple 15. Porque el triple 15 es un abono un poco fuerte. El siguiente que le voy a poner es el humus de lombro. Miren. Ahí está. El humus de lombro. Este es el triple 15 que es un poco caliente. Por lo tanto, se lo voy a poner arriba de último. Ahí está bien ya. Que es lo próximo que yo voy a hacer ahora. Lo próximo voy a echarle uno de los abonos más importantes que lleva cualquier mata. El H2O. El H2O. Así este abono va a penetrar más rápido a lo que es la planta de nuestra. Mirenlo ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está la plantita feliz con su alimento. Mirenlo ahí. Mirenlo ahí. Mirenlo ahí. Mirenlo ahí. Mirenlo ahí. Ahí está. Un arbolito de maracuyá. Ya está totalmente abonada. Lista. Lista. Ya ustedes saben mi gente. No olviden suscribirse a nuestro canal. Para más información. Cualquier ayuda ustedes me escriben ahí. En los comentarios. Pero no olviden suscribirse. Síganme apoyando. Ya somos 368. Síganme apoyando para así hacer más videos de los cultivos de la agricultura. Muchas gracias y bendiciones.